Muy buenas, soy Jonny Prieto de Estudios Prieto y hoy os vengo a contar lo que nadie te cuenta sobre la Sony ZV-1. Vamos con la intro y empezamos. Sony ZV-1 es la última revolución en YouTube. Una cámara lanzada al mercado para todos los youtubers y bloggers que quieren un encender y grabar sin perder tiempo, con una calidad muy buena, llena de automatismos y que hacen la vida del blogger mucho más sencilla. Una cámara, escucha, específica para creadores de contenido. Esto es importante. Para autograbarse a sí mismo. Estas son las especificaciones positivas de esta cámara. Después voy con las no tan positivas y que se está ocultando yo creo un poquito y te dejo en la descripción para que pinches ahí directamente si ya has visto pues muchas reviews de esta cámara y conoces sus fuertes y vayas directamente a ver sus puntos débiles. Si no, quédate conmigo que acabo rápido y considera darle a me gusta y suscríbete si te gusta este tipo de contenido. Seguimos. Pues como digo y seguramente ya sabéis, esta Sony ZV-1 tiene buenas mejoras como pantalla abatible, el botón bien gordo para grabar y la lucecita que nos avisa que está grabando. La resolución en 4K a 24 frames por segundo, 1080 a 120 frames y en menor resolución hasta 960 frames por segundo. Un autofoco bueno, aunque con sus cosillas que luego explicaré, con unos modos de botón dedicado de prioridad a la apertura abierta desenfocando el fondo, bastante bueno, y activando un filtro de densidad neutra de cuatro pasos que incorpora la cámara, que es algo maravilloso, la verdad, en vídeo. Las cámaras de vídeo profesionales suelen tener diferentes pasos de filtros de densidad neutra ya incorporados en la cámara y ésta lo tiene. También tiene un modo de muestra del producto o product case que enfoca súper rápido el objeto que quieras mostrar al acercarlo a la cámara, que por ejemplo con el dual pixel de Canon, si acerco algo no se enfoca porque siempre prioriza las caras, por lo que hay que taparse la cara con el objeto para que la cámara lo enfoque. ¿Veis? Estas cosillas son muy buenas mejoras y sobre todo para una cámara de blogging con nube, para autograbarse en estos vídeos para contenidos en las redes sociales. Además tiene un modo vertical con todo optimizado para este tipo de vídeos que cada vez se llevan más. Sabes que un 80% de los vídeos de las redes se ven en vertical. También tiene un micrófono incorporado que no está nada mal, con un descat arriba para el viento que se adapta en la zapata de accesorios con la que podemos enganchar pues un montón de accesorios como otro micro por ejemplo y tiene entrada de jack además para conectar un micrófono externo. Los modos de belleza me los salto porque me parecen una chorrada muy exagerada. La pantalla es articulada que es genial para que no te moleste ningún accesorio y es táctil además pero solamente para el enfoque. Los menús y cambios se hacen con los diales o ruedita que tiene. Algo bastante bueno en esta cámara que sorprende son sus capacidades para grabar en baja luminosidad en ambientes oscuros y hace un buen trabajo. Bastante mejor que cualquier móvil o smartphone, son peor por supuesto que las cámaras con sensores más grandes. Algo que me gusta de este objetivo 24-70 que trae equivalente a 35 milímetros es que tiene unas aperturas muy abiertas desde 1,8 en 24 milímetros a 2,8 en 70 milímetros. Y por último decir que al grabar vídeo en 4K la imagen no sufre ningún recorte como en las cámaras de la competencia a no ser que activemos el estabilizador que entonces hace un pequeñito recorte. Vamos con lo que no se está contando sus debilidades de esta Sony ZV-1. Empezaremos por el autofocus. Este tan bueno y que todos están alucinando. Os lo muestro con un vídeo de Tony Northup en el que se ve que si vas a grabar a más de una persona el algoritmo de enfoque de Sony se vuelve realmente loco. No sabe quién enfocar y está pasando de enfocar de una cara a otra sin parar lo que es muy poco profesional y muy molesto también en cada segundo. ¿Cómo arreglar esto? Pues poniendo el focus por ejemplo en manual pero como es una cámara que la coges con la mano y la apertura es tan abierta vas a ir perdiendo tu propio foco también al moverte así que ten esto en cuenta si tú no vas a ser exclusivamente para autograbarte a ti solo. Lo segundo es que si dejas el estabilizador encendido mientras tienes la cámara quieta en un trípode la imagen en las esquinas o los bordes se mueve continuamente. El estabilizador se vuelve loco también porque no estás estabilizando desde el movimiento que es para lo que este estabilizador se ha diseñado. Así que también tenlo en cuenta o desactiva el estabilizador cuando tengas la cámara quieta. En el modo de enseñar producto el autofocus también está bailando como Ricky Martin ¿no? Un pasito pa'lante María Un pasito pa' atrás No para quieto. No es un gran problema pero realmente creo que se ve mal. Como digo consideralo y piensa en el uso que le darás a esta cámara para decidirte por ella o descartarla por estos asuntos. Así que definitivamente este autofocus que tanto está dando que hablar y la gente alucinan todo YouTube con él pues no es tan bueno como dicen. Aunque si es rápido eso es innegable. En cuanto a la estabilización también decir que no está nada mal pero que dependiendo de si la super calidad nítida de un sensor grande de una pulgada no es tan importante sino que lo más importante para ti es la estabilidad. Que la imagen se vea fluida como si estuvieras usando un gimbal o un Steadicam pues decir también que hay otras opciones más baratas como la GoPro o la DJI Action o la Insta360 que funcionan mucho 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 mejor en el algoritmo de estabilización. Y también teniendo en cuenta el ángulo de visión pues mucho más angular para este tipo de contenido que es lo que más se lleva además tomas gran angulares y esta Sony ZV1 comienza su objetivo en una focal de 24 milímetros equivalente a 35 milímetros. 24 milímetros es angular pero no gran angular. Entonces al sujetarla con una sola mano se ve muy cerca a tu cara y no mostrará mucho contexto visual y como todo lo que te estoy contando pues tenlo en cuenta. La mayoría de youtubers que hacen vlogging usan un 16 milímetros a un 21 milímetros equivalente a 35 milímetros para grabarse en sus vídeos y esta cámara usa de un 24 a un 70 milímetros. Si te gusta colgar vídeos también poco después de hacerlos directamente editando contenido desde tu móvil o tu tablet para subirlo a las redes sociales creo que es mucho mejor utilizar directamente el móvil para grabar y hacer el contenido directamente desde él porque un vídeo de 4 minutos tarda como unos 27 minutos en pasarse al iPhone 11 Pro. Demasiado tiempo. Creo que esto no es aceptable. Tenlo en cuenta también si este es tu caso. Además la salida para pasar el contenido al ordenador no es USB-C es micro USB por lo que la velocidad de transferencia es ridícula para la fecha en la que vivimos. Sony ¿Qué te pasa? Parece que has querido hacer una cámara para engañabobos y creo que lo has conseguido. Pero bueno, esto se soluciona fácil también sacando la tarjeta y poniéndola en un lector de tarjetas. Por supuesto, teniendo que desmontar el pie o la zapata del trípode cada vez que querramos sacar la tarjeta. Otro problema de este tipo de conector es que no alimenta lo suficiente como para utilizar la cámara conectada al cargador durante mucho tiempo. Si estás funcionando de esta manera mientras carga la batería, por ejemplo, para grabarte en casa, como yo uso el conector de corriente para no estar cargando y descargando baterías cuando estoy en el estudio, pues no funciona. Tienes que tener la batería cargada para que dé lo suficiente porque se va descargando aunque la tengas conectada a la corriente y todo por haber puesto este conector micro USB que ya está desfasado. Y ya que hablamos de la batería, la duración de esta batería, que es la misma que la RX100 7, es de una hora a una hora y veinte minutos, más o menos. Y si te preguntabas como yo si la cámara se calienta grabando en 4K, lo hace, como toda la Sony de esta gama. Ahora bien, si sacas la pantalla se refrigera algo mejor y si tienes aire acondicionado en el estudio y grabas en un interior o en un día afuera normal, pues aguanta bien sin pararse, siempre que cambies una opción de salvaguardar la integridad de la cámara que tiene en su menú. Hay que cambiarla de estándar a alto. Y si hace calor, aunque depende de la temperatura, pues se te apagará cada 5 minutos o máximo hasta cada 20 minutos aguanta debido al recalentamiento del interior de la cámara. Sí. Ya sé que parecían todo ventajas viendo los vídeos de los youtubers famosos que se las han regalado para que las prueben y hacer promoción. Pero no todo son rosas y perfumes. Para que veáis que encontráis información fiable y de confianza. Y por supuesto, si te gusta este contenido, suscríbete y si quieres activa la campanita para no perderte nada. Hablemos un poco del timelapse, que lo tiene. Pero no te compone el vídeo como la mayoría de las cámaras que ya lo hacen, sino que después de hacer el timelapse lo que vas a tener son 5000 fotografías, como antiguamente. Para después tener que componer en Final Cut, Pro X o en Premiere el vídeo del timelapse. No es muy difícil, pero... Sony, estamos en 2020. Por cierto, si queréis comprarla, deciros que os dejo el link en la descripción del vídeo y ahora mismo en Amazon sale unos 800 euros. Hablemos de la autoexposición también. Y decir que cuando estás a contraluz, tiende a subexponer bastante la cara y que cuando estás en un plano abierto, tiende a sobreexponerlo. Si exponemos en manual va a estar perfecta, pero es un dial insuficientemente grande para hacer los ajustes de exposición, ISO, velocidad, obturación y apertura rápidamente. Por lo que os comentaba antes que la pantalla no es táctil para esto, sino solamente para enfocar. Y solamente tiene un pequeñito dial. Ahora bien, si no sabes mucho de cámaras, si lo que quieres es grabarte en una muy buena calidad y tener opciones de conectar un micro externo sin complicarte mucho la vida, teniendo una cámara que te cabe en el bolsillo o en cualquier rincón del bolso o la mochila... Bueno, esta es una cámara, la verdad que impresionantemente buena, para eso, con muchas de las últimas tecnologías del mercado y con una calidad de imagen buena para su tamaño. Incluso en fotografías con sus 20,1 millones de píxeles y su gran apertura de 1,8, pues hace unas fotos muy buenas. El precio para todas las capacidades que tiene es muy bueno también, sobre todo teniendo en cuenta que las últimas RX100, que son sus hermanas mellizas, superan los 1000 euros. Y esta Sony ZV1 no se queda atrás y aunque no tiene filtro paso bajo, tiene otras características que no tienen las RX100. Así que, ¿la recomendaría? Pues sí y no. Todo depende de para el uso que le vayas a dar y del equipo que ya tengas. Si, por ejemplo, tienes una reflex, yo seguiría con ella. Si tienes un buen móvil, pues no me pasaría esta cámara porque el móvil es suficiente. Tendrías un poco más de nitidez, sí, en las imágenes y mejor capacidades en bajas condiciones de luz. Pero, ¿cuánto se va a notar esto en vídeos que se suelen ver en el móvil o en la tablet? Pues eso. Pero si no tienes nada de lo anterior y estás decidido a darlo todo en esto del vlogging, es una muy buena cámara para creadores de contenido de las mejores en calidad-precio y eso es indiscutible. Porque lo más parecido en Canon sería la GX7 Mark II y en 4K no puedes seguirle el ritmo. La M50 tampoco, por el enfoque que pierde cuando vas a grabar en 4K, además de ese súper recorte que hace también esta M50. Entonces, esta Sony es mucho mejor de momento. ¿Es una buena cámara a pesar de todo lo negativo que he dicho? Pues claro que es una buena cámara, pero todas tienen sus cualidades buenas y sus cualidades malas. Sus malas características y cosas que no hacen bien, todas. Pero de esta cámara casi nadie habla de sus debilidades y eso no quita que sea una muy buena opción para el público hacia el que se enfoca este modelo del Sony ZV-1, que es el vlogging. Espero que os haya gustado el vídeo y que lo hayáis disfrutado. Si es así, dale cariño con el dedo arriba y nos vemos en el siguiente. Si algo te ha parecido interesante, coméntalo. Y si tienes alguna pregunta y sé respondértelas, claro, pues estaré encantado de hacerlo. ¡Agor! ¡Aysoon! 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 ¡Aysoon!